Ok, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos acá con un caso más, algo diferente. Vamos a ver ahí qué... Bueno, sí nos explicó a nosotros un poco, pero mejor que ella misma nos diga cómo está la situación, para que la gente vea también la necesidad, pues, y si desean apoyarlo a este nuevo caso, ¿verdad? Así que, usted nos explica. Sí, tengan buenas tardes a todas las personas que vayan a ver este contenido, ¿verdad? Y antemano les agradezco a ustedes, chicos, por estar acá. Yo les hice ver un caso, ¿verdad? De mi nene, que acá está presente. Les comenté aquí a los chicos de que a ver, Dairin ya sabía un poco de este caso, porque le agradezco ahí a mi tía, a mi prima, por el apoyo que me brindaron también. Le tuve que realizar un ultrasonido a mi niño, y ellos estuvieron a cargo de ese apoyo que me brindaron. Yo les agradezco todo corazón a ellos, porque no me han abandonado. Pues, ustedes saben de que acaban de operar a mi mamá. Así es. He pasado muchas penas, no le puedo decir que mi bolsa ha salido, pero ver el caso de mi mamá me dolió. También en su muerte de mi papá, todavía, yo la siento como que ayer haya sido. Pasa el caso de mi papá, ahora el de mi mamá, ahora de mi nene. Él me resultó con una chivola que es de la quijadita. Me brindaron citas médicas gratis, medicamentos gratis. Yo les agradezco a las personas también, pero la chivola no se le deshinchó. Y él me dice que le duele, él tiene la chivola en esto de acá, ve. ¿Enseña, papá? Acá tiene la chivola, ve. Este de acá, ¿verdad? Ahí se le mira. Y como les comento, gracias a Dios y al apoyo de mi tía y de mi prima, le hice este ultrasonido y pues lastimosamente me sale que es un kister y que él necesita operación. Ahí sigue cierto. Acá está, ve. Ahí me dice que es un kister. Está en el sol. A ver si se va a lograr ver la letra, pero bueno. Ahí estamos. Y eso es lo que... Y esas chivolitas que están ahí son la... El que tiene aquí. El kister. Ajá, este. El kister aproximadamente mide 13 por 8, por 15. No le entiendo yo casi cuánto mide. Y pues me indican, ¿verdad? De que él necesita una cirugía. Y él dice que a él le duele. Yo como le digo, no siento ese dolor, va. Él es el que siente. Platica, amigo. ¿Le duele, papá? ¿Saluda? ¿Saluda? ¿Saluda, pues? Madre de mi vida. Sí, la otra vez. Yo le pregunté a él. Tal vez ahorita por la cámara, ¿verdad? Él no puede decir, pero sí, yo le pregunté que sí le dolía y me dice de que sí. ¿Le duele al tragar? Le duele al tragar, ajá. Al comer algo, dice que le duele. Y sí, en las otras... No traje mi teléfono, pero sí, Neida me envió fotos de aquí se le miraba acá, ¿vale? Sí, así de. Me imagino que hay un punto en que él se inflama también. Ajá, donde le duele, digo yo. Entonces, es donde le empieza a doler, ¿verdad? Ajá. No, y como estábamos platicando con ella, pues, de que... Nosotros no vamos a venir acá, ¿verdad? A ver el caso. Ajá. Ya depende de las personas si quieren apoyar. ¿Cuánto es que cuesta la operación? La operación me vale cinco mil quetzales. Cinco mil quetzales vale la operación. Ahí en la San José. Sí. Aquí tengo la orden también. Ustedes lo pueden ver ahí donde me indica de que él necesita la cirugía. Haber entendido al paciente William Antonio Ulpatán Huarca de siete años quien se identifica con certificado de nacimiento. Ese, ¿no? Ok. En la evaluación clínica si se realiza ultrasonido de tejidos blandos documentado ganglio clinfático, dice. Con degeneración quística por lo que se sugiere a los padres de dicho paciente necesita procedimiento quirúrgico biopsia de excisión, dice. Como que se me traba ahí. Centro médico San José de Nueva Concepción. Sí, pues. Ahí me indica de que necesita una cirugía. Y pues, ellos me indican, ¿verdad? De que si se pudiera lo más pronto mejor porque eso crece más. Es tan transcurso que pasa los días. Puede complicar. Va creciendo. No, y como estaba diciendo ahí según entendí yo también de que le estaban dando medicamento para ver si se le podía desvanecer con un tratamiento. Ajá. Pero al ver de que no pues ya sale la orden para operación. estuvo como dos meses de tratamiento porque de esa bola nos dimos cuenta ahorita en enero. Ajá. De enero o en diciembre de ahí para acá hemos venido tratándolo. Incluso tenía citas cuando nomás operaron a mi mamá y la tuve que dejar allá con mi hermana mientras yo iba a la cita con mi nene porque yo lo estaba llevando aquí a Santa. Ajá. Pero me dijeron que eso era riesgoso porque me lo tenían que dormir para meterlo a una cámara. Entonces lo que me dijeron que era mejor hacerle el ultrasonido. Entonces yo por eso acudí a mi tía verdad y a mi prima y gracias a Dios ellas me apoyaron y le pude hacer ese ultrasonido y ahí me indican de que es Kister. Entonces como les digo también le volvieron al medicamento les pude comprar el medicamento gracias a Dios y me dijeron de que él necesita cirugía. Ajá. Y como les digo verdad yo mi caso que lo presento acá es para ver si algunas personas quisieran apoyarme en el caso de mi niño. Ustedes saben de que yo no se los voy a pagar pero hay un Dios que sí se los va a pagar por lo que hagan por mi niño pues porque él es el que él tiene su dolor ahí y a mi me dolió donde me dijo la doctora donde él necesita operación porque me dicen que a él lo van a dormir antes de la operación y que saber cuántas horas después me va a despertar. Ay Dios. No les digo yo no yo no sé qué está pasando en nuestra familia porque acaba de pasar con mi mamá. Me dolió ver a mi mamá y la ir en este estivo cuando yo le llamé y mi mamá me dio su dolor y me decían que ella ya no tenía más tiempo para dejarla ahí y ahora con mi niño yo ya no sé ni qué hacer hay veces que digo yo ya no puedo ya no sé qué hacer pero yo pido y Dios que me dé fuerza por mis niños tengo tres niños tienen papá tienen papá él trabaja en bananera incluso tenemos derecho a Ix pero él ya no me lo cubre tiene aproximadamente para ocho años ya no me lo cubre el Ix le quito el derecho el niño tiene derecho de nacimiento para los cinco años ya para después ya no ya va a cumplir los ocho años y ya no me lo me lo tratan y por eso es que yo molesté acá a las chicas que me hicieron el favor de hacer este video para pedirles a las personas que deseen apoyarme yo se los agradezco todo corazón sí porque miren ahorita aquí el ultrasonido tiene la fecha que ella lo va a hacer fue ahorita el 15 de febrero entonces está reciente ¿verdad? y pues sí como ella está diciendo necesito operación ya ahí más o menos le leí porque hay palabras así trabadas sí no las puedo leer ahí bien rápido que te diga pero este sí la verdad que el niño la otra vez me estaba comentando me dijo que le dolía y él quería que también vinieran acá a tomarles un video me decía ella para que las personas lo apoyaran ajá sí y no hubiera es pasado porque teníamos también ahí muchas cosas y yo pues este ¿qué les decimos? acuérdense que es un niño pues sin el corazón como siempre he dicho yo está en ayudar digámoslo al niño pues él va creciendo ocho años todavía no sabe ni qué es la vida entonces creo yo que hay que tener fe creo que hay pruebas que Dios le pone a uno una de ellas es muestra de su mamá usted misma lo dijo sí y de ella de su mamá gracias a Dios ahí está no todo es malo al final de todo sino que son pruebas para hacer uno más fuerte porque vienen cosas peores entonces esperemos de que sí lo puedan ayudar al niño cinco mil vale la operación cinco mil ya pues si la gente se pregunta pues ya lo trataron con medicamentos pero no se pudo entonces la orden está por la misma clínica San José aquí está de su operación y no se preocupe ellos lo van a dormir para que el niño sufra menos pues no lo pueden bajar no lo pueden bajar solo así porque imagínense sí pero primero para mí es duro saber eso porque estamos hablando de un niño estamos hablando de un niño pero como dice la doctora es mejor ahorita antes que le crezca más sí porque imagínense ahorita le cuesta tragar o comer algo cuando come sí le duele a la papa quiere que le ayuden a operarse él se me puso bien sentido ahorita si ya se la cuenta si me han dicho las cosas enfrente de él y por eso él está bien sentido porque él dice que saber si va a despertar él tiene miedo a eso también hay que tratar la manera también de hablar de esos temas privado privado sí hombre yo como ahí ha estado el presente cuando los doctores me dicen y él ya sabe ahorita mira su herida de mi mamá y él dice que si así va a ser yo le recomiendo que ahorita en adelante empiece a cambiar un poco el tema que usted lo sepa pero que él no lo sepa le puede causar un trauma sí porque miren ahorita entonces ahora que usted esté hablando esté preocupado va a pensar que es por él y por eso entonces él se va a poner así como ahorita eso es cierto sí es cierto y hay veces que mejor ya no como les explico hay veces digo que saber que nos estará pasando pero como dice Willy son pruebas que Dios le pone a uno en el camino para ver si uno es fuerte o algún cambio que quiere ver Dios en uno y yo le pido a él que me dé fuerza por mis niños y por mi familia también pues que aquí estoy yo con mi mamá cualquier cosita y estoy yo cerca de ella entonces yo no puedo decir no puedo decir algo más de que me pase porque estoy para ayudarles a ellos esperemos en Dios verdad que la gente ahí puedan apoyar el caso aquí del nene porque ahí sí que está bien duro la situación verdad él apenas pues es un niño pero esperemos en Dios verdad y suplicándole a las personas de que apoyen aquí esta situación porque ay no solo de saber eso verdad y ya que usted anda contando que le duele esa chivola se le siente a la hora de pasar la chiva ya no es como aquí se queda plantito sino que se ve la bola de esto de acá no quiero hablar mejor que se esté ahí mejor tranquilo antes de ir algo que usted vaya a decir a las personas pues yo les pido de favor verdad las personas que vayan a ver este video pues como dice decía Willy también de que me apoyen no es por mí sino que es por un niño ustedes saben que un niño son angelitos de Dios y si ustedes ayudan a un niño ustedes van a tener mucho más bendición como les digo yo tengo que ser fuerte en esto también porque primeramente Dios todo va a salir bien primero Dios y pedirle a Dios también para que la gente pueda apoyar y hacer posible la operación del niño y pedirle a Dios también por el proceso que se vaya a tomar bastantes personas dirán porque no lo llevan a un hospital pero la verdad que no los hospitales aquí no ayudan con operaciones yo averigüe uno que me habían recomendado en Santiago Atitrán y me dicen que no no tienen esa cirugía para él tienen que estudiar lo de primero para ver si él aguanta no hay respuesta inmediata eso es una mera realidad y a todo eso va empeorando bueno amigos pues ahí estamos entonces nosotros vamos por acá y esperemos en Dios de que si los puedan apoyar primero Dios vamos a ir y adiós bien gracias gracias gracias